lanzó su contrapropuesta a la reforma al Poder Judicial y lo hizo a través de Margarita Ríos Farjart. Sí, una incondicional que llegó, pues llegó en este sexenio, fue de las malas elecciones, de los que salieron malitos o malotes en el Poder Judicial. El otro es Juan Luis González Alcántara Carrancá, que de la noche a la mañana, pues ya tiene una casota en las lomas, una residencia en las lomas de Chapultepec, una de las zonas con más plusvalía allá en la Ciudad de México. Les agarran, le agarran mucho amor al dinero. Digo, pues no es malo que tengan dinero, pero que trabajen, pero no, pues sí, dos camionetas blindadas, una camioneta blindada cada dos años y luego ya terminó de usarla, pues puede quedársela. Qué sinvergüenza. Tienen escoltas, viajes pagados, no hacen fila cuando van a un aeropuerto, tienen que darles pases de cortesía, trato diplomático, el restaurante este que tienen ahí de alta cocina donde le sirven sus pistos para que se pongan contentos y alegres durante el trabajo, pues todo esto y más anteojos, vestimenta, no, no, día del padre, día de la madre, que los regalos, que todo eso es una aberración, verdaderamente una aberración lo que hacen estos ministros. Pues ya se lanzó la propuesta, aquí la tiene, esta es la propuesta de Norma Piña a través de Margarita Ríos Farhat. Margarita Ríos Farhat lanza contrapropuesta contra la reforma al Poder Judicial de AMLO y Sheinbaum. La ministra de la Suprema Corte dijo que la elección por voto popular no garantiza la mejora en la calidad de la justicia, eso dice ella, por supuesto. Margarita Ríos Farhat, ministra de la Suprema Corte, lanzó una crítica a la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó que no es una reforma de justicia, sino una centrada en la sustitución de la clase judicial actual, por otra, electa por voto popular, método que afirma no garantiza la competencia en todos los ámbitos, ni garantiza una mejora en la calidad de la justicia. Ante ello, lanzó una contrapropuesta al plan de la 4T. Sin minimizar su valor, debe decirse que el voto popular no garantiza todo por voto popular, no se pilotea un avión, ni se opera un corazón, no operan corazones, no funcionan así los semáforos, bueno, 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 pues qué propone, a ver. Estas son, uno, justicia local, considera que para los estados sería de gran beneficio para la gente que se contratara a jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados que revisan una en apelación fueran jueces ascendidos con la posibilidad de que la ciudadanía preparada participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local, lo cual facilitaría esto con una reforma al artículo 116 constitucional, usando incentivos fiscales para mejorar las prácticas judiciales y asegurar su estabilidad financiera. Segundo, escuela de formación judicial del Poder Judicial de la Federación, a adaptarla para que pueda capacitar a profesionales de los poderes judiciales locales de las fiscalías, comisiones de derechos humanos, de atención a víctimas y Procuraduría para la Defensa de Menor, entre otros. Con ello, afirma los estados, no gastarían en profesionalizar, lo haría la escuela de formación de larga trayectoria y probados resultados a fin de elevar la calidad de la burocracia y certificar la abogacía. El tres, mayor dimensión social de los jueces, propone un ajuste a la carrera judicial para que la escuela de formación facilite que futuros jueces incluyan un año de trabajo social jurídico, no gratuito, en defensorías públicas, centros de atención a adicciones, estaciones migratorias, comunidades indígenas e infancia maltratada, lo que considera, dotaría a los futuros jueces de mayor sensibilidad y compromiso social. Clínicas de asesoría gratuita, este planteamiento sostiene que defensorías públicas pueden coordinarse con universidades a fin de que los jóvenes abogados de la mano de la abogacía profesional brinden ayuda legal en zonas marginadas. Si un adulto mayor va a prestar dinero, que lo documente. Si una mujer renta su vivienda, que lo formalice. No solo ayudarles cuando hay problemas, sino evitárselos. Cinco, pues no dice nada, esta es la contrapropuesta. Destaca que jueces mediadores, destaca que estos podrían ser electos por voto popular de sus vecinos debido a su proximidad, donde su misión sería ayudar a resolver problemas cotidianos de convivencia, de inseguridad de servicios públicos o cualquier cosa que facilitaran la vida municipal, porque serían mediadores y gestores, con lo cual se impulsaría la cultura de los medios alternos de solución, de controversias y desahogaría la carga propiamente jurisdiccional, la estadística y el rezago. Educación humanista y mayor uso de tecnología y de la inteligencia artificial. Formar, en principio, y valores difundir el quehacer judicial de forma pedagógica y promover mecanismos de justicia abierta para fortalecer a las instituciones. Esa es la gran propuesta de Norma Piña, que no trae nada. Y sin embargo, ella habla de, pues, cómo estas posibilidades son extraordinarias para servir al pueblo. Y aquí está cuando dijo, yo quiero platicar con el presidente y, pues, es que apenas lo acabo de subir al Poder Judicial, esto lo tenían guardadito. A ver, Piña. Señoras y señores, el Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no sólo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Ahora, quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible. Pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quien estamos enfrentando este reto como parte de un sistema. Pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario. Bueno, como ya me cansé de escucharla. Bueno, esas son las peroratas, las retóricas de Norma Piña. Pero los que le deben responder. Ella no es víctima, para que no haya con que no. Es que es una pobre víctima. Bueno, no, ellos están millonarios en dólares. Y los que le responden deben ser los legisladores. Aquí tiene usted una respuesta. Tratar de decir que las víctimas de esta reforma serán las ministras, ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas. Y yo les digo, no. Los jueces, magistrados, magistradas no son víctimas. Ellos son parte del problema que hay que solucionar. Y para eso es esta reforma. Una ministra presidenta, los digo con mucha responsabilidad, que asume una postura política a favor o en contra de una facción, a favor o en contra de un gobierno, tampoco es víctima. Es parte del problema. Una ministra presidenta que dice defender la autonomía del poder judicial, pero que en lo oscurito se reúne con el líder de un partido político y se refiere a él como su aliado, no es una víctima. Es parte del problema. Una ministra presidenta que utiliza su cargo o utiliza a la institución que encabeza como herramientas al servicio de los opositores del gobierno, no es una víctima. Es parte del problema. Una ministra presidenta que amenaza a magistrados electorales y hasta legisladores tampoco es una víctima, sino es el problema. Y miren compañeras y compañeros, yo lo he dicho una y otra vez y lo reiteraré a ver si logro que entiendan. El tiempo pone las cosas en su lugar, así ha sido siempre. Y el tiempo ha ido desentrañando una de las mentiras de la oposición, mentira tras mentira, y los ha exhibido como lo que son. El tiempo, por ejemplo, demostró que eran mentiras sus cantaletas de que AMLO quería reelegirse y que nos íbamos a convertir. Lo dijeron de manera despectiva como cubo Venezuela y hoy México sigue siendo ejemplo en el mundo de democracia y de cómo gobernar para bien de los que más se necesitan. El tiempo demostró también que el gobierno de Calderón estaba coludido con el narcotráfico y que tenían a un secretario de Seguridad que era empleado de sus cárteles. Y no se atreven aquí a enfrentar esa realidad. Y ahora también lo tengo que decir, el tiempo ha demostrado que era cierto que en el Poder Judicial muchos de sus integrantes están coludidos con los opositores de este gobierno y teníamos razón cuando lo denunciamos siempre. Hoy el descrédito de la ministra Norma Piña es una realidad y ese descrédito sigue creciendo. Permítame, diputado, por favor. ¿Con qué objeto, diputada Chavira de la Rosa? Formularle al diputado una pregunta, si me lo permite. ¿Acepta el orador una pregunta de la diputada Chavira? Con mucho gusto, senadora presidenta. Un minuto para la pregunta y hasta dos para la respuesta. Gracias. Gracias. Gracias, diputado. El balance de estas consultas que se están haciendo es un tema trascendental. Y este ejercicio que estamos haciendo, es un ejercicio democrático. No recuerdo que se haya hecho uno, o no sé si usted en toda esta historia que ha sido de construcción democrática nacional de nuestro país, recuerda esta apertura que desde el Estado se ha estado impulsando. Por eso es que me atrevo a preguntarle, ¿qué expectativas se tienen de esta gran transformación y de esta reforma que se va a hacer al Poder Judicial? Y no llevar a lo simple, que pareciera que solo, eso es lo que la oposición lamentablemente está leyendo, que solamente nos interesa la elección de los jueces y los magistrados, sino es una reforma de gran calado. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarle, en su balance, ¿qué esperamos con este tema de la elección? Más la reforma a fondo, que es lo que se está consiguiendo con estos foros. Gracias. Le quisiera rogar, senadora presidenta, que me recuerde cuando pasen mis dos minutos, porque no quiero dejar nada en el tintero de lo que expresaba de Norma Piña. Claro, adelante. Estamos hablando, compañera diputada, compañeras, compañeros de la Comisión Permanente, de un tema que es fundamental, así como la economía, mejorar los ingresos, generar empleos dignos, bien remunerados, el tema de la justicia es fundamental para el ciudadano. Y el ciudadano común ve muy lejos la justicia. Lo dicen con mucha responsabilidad. La justicia solamente es para los ricos que la compran, para los que tienen amistades con influencias, pero no para el pueblo, y eso es lo que tiene que cambiar. Y el actual Poder Judicial ha demostrado, porque ha estado bajo su responsabilidad que haya justicia, que están muy lejos de lograrlo. Por eso necesitamos cambiar. Bueno, el diputado Benjamín Robles responde con prontitud y con conocimiento de causa. Es el momento de cambiar a este Poder Judicial, porque es con ellos con los que tiene que acudir Norma Piña. Ya no es con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o con la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum. Es con los legisladores. Ellos tienen en sus manos la reforma. El mandato está dado. Piña llegó muy tarde a querer dialogar. Se le fue de las manos. Qué curioso, como se le han ido tantos peces gordos de la cárcel. ¡Gracias!